Yo aquí estar cerca de mar Y hasta las arenas van a tener que llegar Yo aquí estar cerca de mar Y hasta las afueras van a tener que llegar Se pasea entre las cortinas y las aberturas Se pasea entre las cortinas y las aberturas Ayudan a peinar Ayudan a peinar Ayudan a peinar Yo aquí estar cerca de mar Y hasta las arenas van a tener que llegar Yo aquí estar cerca de mar Y hasta las afueras van a querer llegar Se pasea entre las cortinas y las aberturas Se pasea entre las cortinas y las aberturas Ayudan a peinar Ayudan a peinar Ayudan a peinar Ayudan a peinar Ayudan a peinar